Música Buenos días chicos, ¿cómo están? Yo soy Francisco, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video Y el día de hoy ya estamos en carretera, como les platiqué en el video pasado, Bernardo y yo que aquí están manejando Estamos haciendo un road trip, vamos de Austria a Italia Y bueno, ahora a mí me tocó estar vestido con el traje típico austriaco Porque tengo más de un año con este traje chicos Lo había comprado para el festival de los Narcisos que se celebra en mayo Pero por obvias razones no hubo festival, entonces no lo había podido utilizar Y quería aprovechar al lugar donde vamos a ir ahorita para tomarme unas fotos Es un lago precioso, que ya es del lado italiano, pero bueno Toda esa parte de Italia era Austria antes, entonces está políticamente correcto aún Pues nada, vamos comenzando este viaje, es súper temprano Llegamos nada más de pasadita al súper a comprar un snack Porque teníamos algo de apetito y no había nada abierto más que el súper O Mc Donald's, pero no quería Mc Donald's Entonces pues nada, algo para aguantar en lo que llegamos a desayunar más tarde Y pues nada chicas, una aventura más con ustedes Espero lo disfruten mucho y sigan acompañándonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos camino a Boloña y como venimos en coche chicos Tenemos la libertad de ir escogiendo nosotros el camino que queremos hacer Y ahora hicimos una parada en Padua, chicos, que es una ciudad al norte de Italia Todavía estamos en la región del Véneto Padua es una ciudad de gran importancia cultural Además de ser la sede de una de las universidades más antiguas del mundo Y bueno chicos, de camino a Boloña llegamos a hacer una parada súper rápida a Padua para comer Y la excusa era que yo quería venir aquí a la basílica de San Antonio de Padua a aprender una veladora para mis amigas que no han encontrado marido Y para cualquiera que esté buscando algo y pues nada, es una ciudad preciosa y estamos comiendo justo en frente de la basílica Y bueno, yo me cambié súper rápido el leatherhosen porque no podía andar así Y me puse unos shorts, por eso disculpen si traigo un poco arrogada la camisa Pero vean nada más qué maravilla de lugar ¡Gracias! Bernard va fast and furious porque ya no Venimos súper rápido chicos porque en el parquímetro le pusimos nada más una hora Ya llevamos casi dos Pero nos entretuvimos mucho, no pensábamos comer Pero ya sentados ahí con esa vista maravillosa Decidimos pedir unos paninis Algo sencillo, rápido, pero muy buenos que estaban Y bueno, Bernard está súper mortificado porque no nos vayan a poner una multa Entonces, venimos súper rápido pero valió la pena totalmente Padua está precioso Este, ese parque que les mostré de camino La verdad, con ese solazo ni para qué recogerlo más Pero es un parque con un camino, un paseo así como de agua alrededor y estatuas Me encantó Chicos, como pueden ver ya cambiamos de locación Nos encontramos ahora en la hermosísima ciudad de Boloña Que bueno, yo no tenía el gusto de conocer la primera vez que estoy aquí A pesar de que estuve tan cerca por muchos años Nunca vine Y de verdad que me está encantando Bernard se quedó a dormir, estaba súper cansado Él anoche no durmió muy bien Y bueno chicos, en lo que Bernard descansa Yo quise salir a explorar la ciudad De verdad que la estamos pasando súper bien Aunque es difícil hacer tomas de la ciudad porque las calles están muy angostas Y hay muchos como arcos Entonces, como que todo está entre arcos Y es difícil hacer tomas así abiertas que salgan los edificios Pero la situación de estar en Italia es totalmente distinta a la de Austria Desde que cruzamos e hicimos la primera parada Como que el chip cambió Y bueno, me siento ya de vacaciones Estoy muy feliz Boloña es la capital de la región Emilia-Romaña Al norte de Italia Y es muy famosa por sus pórticos Que rodean prácticamente toda la ciudad Por sus construcciones medievales Entre ellas unas torres que van a ver más adelante Y por la universidad Chicos, había demasiado oído Yo no sé cómo va a estar el audio Espero que esté bien Ya despertó Bernard Entonces estoy regresando a la Plaza Mayor Donde estaba esa fuente de Quiero suponer que es Neptuno Porque ahí quedamos de vernos en 20 minutos Y vamos a buscar un lugar donde hacer el aperitivo Y no sé si cenar de una vez O cenar más tarde Porque pues Bernard no ha visto nada de Boloña Entonces A ver qué quiere hacer él Le voy a dar la opción de decidir En esta ocasión Ahí está Bernard Chicos, muy puntual Y ahora sí muy sonriente Y muy descansado Nos surgía un aperitivo Chicos, nos sentamos Aquí en el bar Vittorio Emanuele Que está aquí en la Plaza Mayor de Boloña Desde 1882 Y Bernard se pidió Un jugo Y bueno chicos Aquí estamos pensando A dónde vamos a ir a cenar Pero mientras estamos disfrutando De la atmósfera Está tan agradable Fíjense que en el lago Que estuvimos en la mañana Estábamos a 11 grados Y luego llegando a Padova Estábamos a 30 Y llegando aquí Bueno, nos queríamos morir Yo creo que también por eso Bernard estaba tan cansado Y bueno Pues les platico Boloña Es una ciudad universitaria Entonces El ambiente Aquí está mucho más Vivaracho Es otro ambiente Es como Pisa Por ejemplo Pisa también es una ciudad Universitaria Y el ambiente Es totalmente otro A comparación de Florencia Por ejemplo Que es una ciudad Mucho más señorial Aunque también llena de vida Chicos Un dato curioso Que ahorita le estaba platicando A Bernard Y bueno Aprovecho para platicarles A ustedes Es que No todas las iglesias Acá Estaban cubiertas De mármol Como Las encuentran Ahorita Por ejemplo Las fachadas Por ejemplo Esta que está aquí atrás Que es el Duomo de Boloña Que está cerrado No pudimos Entrar La que les enseñé anteriormente Es la Catedral Metropolitana Que está Casi vacía Anyways Las bicicletas Este Antes Estaban Como ven La fachada La parte de arriba La mitad superior De pura piedra Ladrillo Y demás Pero Después de un tiempo Las ciudades que tenían dinero Recubrieron This way Pero Llega un punto en la historia En las que las ciudades que tenían dinero Recubrieron sus iglesias y catedrales De mármol Mármol blanco Que venía de Carrara Mármol rojo Que venía De Ferrara Mármol Verde Que no me acuerdo Donde venía Al rato Les inserto Y bueno Como pueden ver Esta se quedó A la mitad O sea Se quedaron sin dinero Y en Florencia Que vamos a ir a Florencia Más adelante Allá les vuelvo a platicar Más sobre de esto En Florencia Sigue habiendo una iglesia Que es la iglesia de San Lorenzo Que está Con su fachada Original De pura piedra Las demás El Duomo De Santa María di Fiori Y la iglesia de Santa María Novela También Santa Croce Y San Miniato al Monte Que está Arriba Donde está el mirador Todas esas Están recubiertas De mármol Y San Lorenzo La bórica original Pero bueno Home fact De la tarde Se dice que Boloña Llegó a contar Con un total De 180 Torres medievales Pero con el paso Del tiempo Algunas han sido demolidas Otras se han derrumbado Y de las torres Sobrevivientes Las dos más famosas Son la de Garicenda Y la de Acinelli La de Acinelli Cuenta con una altura De 97 metros Y una inclinación De 1.3 metros Mientras que la de Garicenda Cuenta con una altura De 48 metros Pero con una inclinación De 3.2 metros Como pueden ver Está bastante más inclinada Que la torre más alta Y bueno chicos Después de este dato interesante Nos dirigimos A la Hostería de Lorza Que es un lugar Muy famoso Entre los locales Para ir a probar Un buen plato de ragú Por lo cual Es famosa Esta región Hola chicos Bueno ya terminamos De cenar ¿Cómo fue el diner baby? Muy bien Cenamos en la Hostería de Lorza Que es una hostería Muy típica boloñese Busqué un lugar Súper típico Casero Que tuviera buenas recomendaciones Y ahí es donde van Muchos locales Entonces Yo se los recomiendo Muchísimo Si vienen por acá La pasta Hecha en casa Todo delicioso Probamos Cada quien De su platillo Y aparte En vez de postre Pedimos Algo más de salado Porque Tomamos De un poquito de más Entonces Como que Queríamos Algo para amarrar Y bueno chicos Yo pedí Talatele Al ragú El ragú Es La salsa boloñesa Es lo Típico de acá Y la lasaña Ya Bernard Sit, 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 sit Ah les decía Les decía Ya Les decía Que aquí Es muy típico La salsa boloñesa Que es el ragú Entonces La talatele Al ragú Todo lo que tenga ragú Bernard Te dio Pakri A la norma Que es La pasta de la norma Es una pasta Que va hecha Con una salsa de tomate Y lleva Melanzane ¿Cómo se llama? Auberginé Auberginé En español Melanzane No Es austria Melanzane No sé El mexicano Pregunta Por palabras Sí Berenjenas Es una salsa de tomate Que lleva Berenjenas fritas Y queso ricota Rayado Es buenísima Y pedimos Vino de la casa Bernard Austriaco Quería cerveza Y agua Para que no se nos hubiera Tanto Red wine Vino de la casa Pero bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar El video Del día de hoy Yo no sé Yo nada más Estoy grabando Y voy a estar editando Pidiéndole a Dios Que todo salga bien Entonces Pues bueno Vamos a ir viendo Cómo van saliendo Los videos De este viaje ¿Qué quieres decir? Porque no has dicho nada Todo salga bien La cerveza Era buena No, el vino Fue mejor El vino Fue muy bueno Sí Todo salga bien Aquí Sí Chicos De verdad Que estoy súper contento De estar en Italia Después de dos años De no venir Y bueno Hablar italiano Y todo eso Me encanta ¿Cómo es mi italiano? Muy bien Lo he estado salvando De todo chicos No entiendo Nada más Pero fue muy bueno También los espectadores Estaban muy sorprendidos De cuánto hablaban Están en Italia ¿Recuerdas la cosa En el bar Vittorio Emanuel? Ah, sí En el aperitivo No, no te pagaste ¿Qué pasó? Pero Extra Tip Ah, sí Sí chicos La gente se sorprende Que hablo Italiano Muy correctamente Pero bueno Viví cuatro años En Florencia No podría ser De otra manera Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Vamos a seguirle A nuestro hotel Que Mañana Nos espera Un nuevo día Entonces Les mandamos un beso Y nos vemos En la próxima semana En la continuación De este viaje Bye Bye